Bueno, vamos con una más y creo que voy a cortar acá, porque ya hice como 10 canciones en este rato. Fijate, también de Los Piojos, supuestamente del álbum Verdes Paisajes del Infierno. También, tremenda canción para tocar con la guitarra acústica o guitarra clásica también puede ser. Ideal de Fogón, muy, muy tranquila y linda, dulce, medio tristona, pero está buena. Todo lo que me queda tiene que ver con vos, todo lo que palpita llega mi corazón. En la noche serena siempre hay un nubarrón, uno busca problemas para y suba doloros. La velocidad se puede alterar, se puede ser un poquito más rápida, un poco más lenta. Yo lo estoy haciendo tranqui para que se vean bien los cambios. Sol mayor, La mayor, Do, pero con el bajo también pisándolo en el Sol. Entonces, no voy a hacer el Do clásico, o si quiero sí lo puedo hacer, no es que cambie tanto. Pero le da otro colorcito si uso el meñique también y pongo ahí. Por ejemplo. Eso fue con el Do común. Esto es la estrofa, la introducción. Escribí yo. En el camino tendemos que saltar piedras, en el camino del Sol mayor, Do, Sol. Ahora viene Fa. Bueno, sería el estribillo. Fa, Mi bemol, Do, Mi bemol. Y vuelve al Sol. Bien. Mi bemol. Mi bemol lo puedo hacer así como lo estaba yendo yo, que es la figura del Do transportada. Bien. Pongo la cejilla en el tercer traste y hago la figura del Do. Esto es el Mi bemol. Bien. O lo puedo hacer desde la figura del La. Ahí. Entonces, a mí me gusta más el otro, pero es gusto nomás. En el camino tendremos que saltar piedras, en el camino cruzaremos almas nuevas, en el camino te daré lo que me queda, para poder seguir así. Lo hice rápido ahí, ¿no? Detalles en el estribillo. Bien. Puedo hacer esas bajadas. Sol. al aire, la quinta o sea, si yo venía en el camino que alzaremos levanto el sol y hago sol, la si, lo y ahora voy para el fa en el camino vendemos que saltar bien bien, vuelvo a repetir estrofas un poco más corto porque creo que, si la canción tiene una estructura medio rara porque es la introducción estrofa introducción estrofa estribillo otra vez mete un estribillo mete una estrofa no, una introducción una estrofa y de una va a lo que sería el primer estribillo y el segundo estribillo y el segundo estribillo así que bueno no es difícil pero hay que acordarse nada más no es tan común vamos a decir después de que termina o sea, en la segunda vuelta terminó la primera vuelta terminó el estribillo introducción repito una estrofa repito una estrofa la estoy cantando rapidísimo es más lento estrofa estrofa piedras desde el camino cruzaremos almas nuevas en el camino te daré lo que me queda para poder seguir así estribillo 2 sol sostenido mayor la sostenido mayor fa mayor do mayor esto se repite tres veces siempre siempre fíjate si lo cambia siempre fíjate en el camino tendremos que saltar piedras en el camino cruzaremos almas nuevas en el camino te daré lo que me queda para poder seguir así todo lo que me queda tiene que ver con vos todo lo que palpita llega a mi corazón y ahí terminó repito lo que sería el estribillo 2 pero solamente está que en realidad no es un estribillo bueno sí sería como un puente que está solamente en la segunda vuelta después del estribillo 1 veníamos del seguir así y fíjate sol sostenido siempre vos fíjate la sostenido fa mayor do mayor y vuelvo a repetir así son tres veces en total corta queda en el suspenso y vuelve al estribillo 1 en el camino tendremos que saltar piedras en el camino cruzaremos almas nuevas en el camino te daré lo que me queda para poder seguir así y cierra rasgueo la sostenibilidad Abajo. Después se agregan adornos en el medio, pero siempre hay mucho rasguido, mucho arriba, abajo, mucho arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Eso. Cualquier consulta, háganla saber. Abrazu.